A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico mensual elaborado para el día 1 de octubre del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de cambios mensuales al cierre del mes respectivo, incluyendo su variación acumulada. Y como ya es habitual en los informes, entregamos una tabla con el seguimiento para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC para este periodo, donde el cambio más relevante en su marco de tiempo mensual se presenta en la acción de preferencia al Corfi colombiana. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe mensual anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos mensuales y en esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI ColdCap que mantiene su resistencia mensual ajustada a los 1.450 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo y se conserva como nivel de soporte los 1.270 puntos. Algunas herramientas técnicas como el estocástico estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo mensual continúa un movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria que mantiene su resistencia mensual ubicada en los 38.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 33.000 pesos. Algunas herramientas como el estocástico ya comienzan a ubicarse en niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. En su periodo mensual mantiene el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá con una zona de soporte mensual que se conserva en los 24.000 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 32.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 meses. Para este marco de tiempo mensual continúa un movimiento bajista. La acción de BHI que conserva como resistencia mensual los 360 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte ubicado en los 280 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte técnico. Para este periodo mensual se mantiene el movimiento alcista. Continuamos con la acción de Celsia que mantiene su resistencia mensual ubicada en los 4.500 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte cerrado cercano a los 3.500 pesos. Para este marco de tiempo mensual continúa un movimiento lateral. Esto cástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de la BBC con una resistencia mensual ubicada en los 11.500 pesos y un soporte técnico cercano a los 8.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su periodo mensual continúa un movimiento lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria donde la oferta se mantiene en control. Su zona de soporte mensual estaría ubicada en los 7.000 pesos y una resistencia técnica desmarcada en los 9.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo mensual continúa un movimiento alcista. La acción de Canacol donde la oferta permanece en control y establece una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 15.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y como la acción cierra nuevamente en mínimos históricos en este periodo ya no cuenta con niveles de soporte mensual. Para este marco de tiempo conserva una tendencia bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria con una resistencia mensual que estaría demarcada en los 17.000 pesos, este nivel que se configura en los últimos meses y un soporte técnico cercano a los 12.000 pesos. Algunas herramientas técnicas como el estocástico estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo mensual continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol que en el mes de septiembre abandona su zona de soporte ubicada en los 2.000 pesos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría demarcado en los 1.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que quedaría ubicada en niveles de 2.300 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores en este marco de tiempo, pero para que la anterior secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a los 1.800 pesos. Para su periodo mensual continúa un movimiento lateral. La acción de ETV que mantiene su soporte mensual ubicado en los 77 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 120 pesos. Para este marco de tiempo mensual continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo de Energía de Bogotá con una resistencia mensual ubicada en los 2.700 pesos y un soporte técnico ajustado a los 2.200 pesos. Este nivel también estaría cerca de su EMA de 20 meses. Para este marco de tiempo mensual su tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Bolívar con una zona de soporte mensual ubicada en los 51.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 73.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo de Argos Ordinaria que rompe su resistencia ubicada en los 17.000 pesos, su siguiente resistencia estaría ubicada en los 19.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico que quedaría ubicado en los 17.000 pesos. Estaremos atentos si en los próximos meses logra conservar la ruptura de los 17.000 pesos. Para este marco de tiempo mensual continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo de Argos Ordinaria con un soporte técnico que quedaría ubicado en los 27.000 pesos, nivel que se establece en los últimos meses y que coincide con este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ajustada a los 42.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual continúa un movimiento lateral. La acción de ISA que mantiene su soporte ajustado a los 17.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia cercana a los 21.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual continúa un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 17.000 pesos en este marco de tiempo. La acción de Mineros con una resistencia mensual cercana a los 3.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte que se mantiene en los 3.000 pesos. Para este marco de tiempo mensual se mantiene un movimiento alcista. La acción del grupo Nutresa que ya completa 4 meses en puerta de la demanda, su soporte quedaría demarcado en los 50.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y ya muy cerca a su EMA de 20 meses. Y como la acción cierra en máximos históricos, ya no cuenta con resistencia técnica en este marco de tiempo. En su marco de tiempo mensual permanece la tendencia alcista. La acción de PEI con un soporte técnico mensual ubicado en los 63.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 85.000 pesos. En su marco de tiempo mensual continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que establece un soporte mensual ubicado en los 420 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para su periodo mensual continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, donde el estocástico se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este marco de tiempo se conserva en los 34.800 pesos, y un soporte técnico cercano a los 32.000 pesos. En su marco de tiempo mensual continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargo es con una resistencia mensual que se mantiene en los 8.000 pesos, y un nivel de soporte técnico ajustado a los 6.000 pesos. En su marco de tiempo mensual continúa con un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfí Colombiana, que abandona su estructura alcista en este marco de tiempo, su soporte técnico quedaría demarcado en los 10.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 17.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual se establece un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargo es con un soporte técnico mensual ubicado en los 15.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 23.000 pesos, que estaría ya muy cerca a su tema de 40 meses. En este marco de tiempo mensual, su tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argo se continúa elaborando el Asipo Doji, mantiene su resistencia mensual ubicada en los 12.400 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana, y un soporte cercano a los 10.000 pesos. En su marco de tiempo mensual continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sura, donde la oferta permanece en control, y conserva su soporte semanal cercano a los 17.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo, estaría cercano a los 28.000 pesos. En su marco de tiempo mensual, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Promigaz, con una zona de resistencia mensual cercana a los 8.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 6.500 pesos. Para este marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que conserva su zona de soporte mensual ajustada a los 8.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 11.600 pesos. Para este marco de tiempo mensual, continúa un movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.